Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera en que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días compartiendo contigo conocimientos, información. Hoy sobre un libro que me gusta muchísimo, se llama The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Saludos Alexander, ¿quién más está por ahí conectado? Jesse, bienvenidos, bienvenida. Dale a compartir a la transmisión. David, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos a toda la gente. ¿Desde dónde nos están viendo? México, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay. ¿Desde dónde nos ves en esta noche? Nos acompaña este personaje especial esta noche. Vamos a hablar al respecto de cómo las cosas se hacen populares, ¿sí? Cómo las cosas se hacen populares. Uno de los autores, de hecho, más afamados hoy en día es Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, súper famoso, no sé si tú lo conoces. Me gustan mucho sus libros porque es verdaderamente un genio. No en el contenido del libro como tal. Sabemos que sus libros son bastante simples, pero es un verdadero genio para hacerse popular, un verdadero genio para que sus ideas sean habladas en todos lados, sean comentadas en todos lados y que sus libros sean tremendamente famosos, no siendo precisamente los libros más complicados del mundo. Son libros que tienen cierto análisis claramente, pero son libros simples. Y sin embargo, es uno de los autores más afamados de estos tiempos. Se llama Malcolm Gladwell, se los presento si todavía no lo conoce. Tiene varios libros, de hecho ya leímos uno en el Club de la Mente, que se llama The Outliers, Los Extraordinarios. El secreto de por qué algunos tienen éxito y otros no, y cómo puede hacer para tener éxito. Me encantó ese libro, te voy a decir qué episodio es, déjame revisar, déjame revisar qué número de episodio es. Es el episodio 12, de hecho, en donde leímos este libro Los Fuera de Series, The Outliers, de Malcolm Gladwell. Y ahora en el episodio 544, Malcolm Gladwell regresa con nosotros a estas transmisiones tan importantes que son el Club de la Mente. Hoy hablamos del libro The Tipping Point, y este libro dice por qué las ideas se hacen populares. Esa es la investigación de Malcolm Gladwell en este punto, The Tipping Point. Quiere decir, ese punto que hace que el mensaje se convierta en una epidemia. Esa pequeña diferencia que hace que una idea se haga popular y se viralice y se haga famosa, o que quede en el olvido. ¿Te gustaría que tus ideas se hagan famosas? Mira esta transmisión para saber cómo. Saludos a la gente, Sandra, Edwin. ¿Quién más está por ahí conectado? Déjame comentarios y dale compartir, por favor, dale compartir para llegar a más personas. Lili, a Jesús, ¿cómo estás? Saludos a todos ustedes. Bueno, veamos entonces. Dice este autor, haciendo un análisis de las epidemias. Epidemias, porque basado en esto, cómo las cosas se propagan rápidamente, es que el autor, Malcolm Gladwell, hace su investigación. Dice, ¿por qué algunas cosas se hacen tremendamente famosas y populares y otras no? Saludos, Dani, desde Ecuador. Edwin, desde Texas. Trascendé y tocado muchas personas, dice Alexander. Hay tres razones por las cuales una epidemia, más bien las tres características fundamentales de una epidemia. Por ahí está Tony Goldstein de Tierra Santa. Dice, saludos, Tony. Bienvenido al Club de Mente, Loena, Miguel Ángel. Saludos a todos ustedes. ¿Qué es CP? Me piden mis datos personales en Hotmart, dice Miguel Ángel. Revisa, por favor, por favor, sin ningún problema y te ayudamos. Mándanos un mensaje a WhatsApp y llena a CP, no sé, código postal probablemente. Saludos a Sandra. Bueno, señores. Tres características de las epidemias. ¿Cuáles crees que son? Déjamelo aquí en los comentarios. Número uno, dice, son muy contagiosas. Una idea que se hace popular es algo que es muy contagioso. Un pequeño grupo de personas incluso pueden esparcirla en toda la población. Esta es la naturaleza de una epidemia. Dos, tres personas se pueden enfermar de algo y empiezan a esparcirlo hacia llegar a toda la población. Pues exactamente lo mismo tiene que pasar para que una idea se haga popular. Personas difundiendo. Tienes que tener personas difundiendo. Si no, la idea no se hace popular. Hola, saludos Lina, saludos Nancy. Veo que se están conectando ya. Bienvenidos a su cine. Bueno, y también a Adriana. Buenas noches para todos y todas ustedes. Nos acompaña este personaje súper famoso. Entonces dice, primero, que sean muy contagiosas. Tiene que haber gente difundiendo. Paso número uno para que tu idea se haga famosa. Paso número dos para que tu idea se haga famosa. Pequeños cambios pueden tener grandes efectos una vez que la epidemia se haya extendido. Así es. Hay pequeñas cosas que puedes hacer, que pueden hacer que tu idea se haga tremendamente popular o no. Una vez que ya has difundido la información en toda la población, en toda la comunidad. Ya te voy a dar las tres reglas, literalmente, para que tu idea se haga famosa. Yo las voy a empezar a utilizar literalmente en mi negocio. Te lo puedo decir. Cada día nosotros leemos un libro y cada día aprendo algo que lo implemento en mi propio negocio. Si hablo de liderazgo es porque necesito entrenar a mi equipo. Si hablo de finanzas es porque necesito manejar mejor las finanzas de mi negocio. Si hablo de ventas es porque necesito llegar al siguiente nivel en mis ventas. Si hablo de negocios en internet es porque quiero aprender más de cómo ayudarte a que hagan mejores negocios en internet, etc. Entonces, finalmente, ahí tienes toda la información día con día. Pero yo la utilizo también para mi negocio. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Entonces, veamos el segundo paso. El tercer paso, la tercera característica que tienen las epidemias y las ideas que se hacen famosas y virales es que los cambios ocurren en forma dramática y no en forma lineal. Eso me fascinó. El último. Los cambios ocurren en forma dramática y no en forma lineal, lo cual significa que tienes que moverte rápido. Tu idea no se puede propagar lento. No puede ser que un negocio se haga popular con 20 años de esfuerzo y dedicación. Por supuesto que vas a tener que poner 20 años de esfuerzo y dedicación. Pero cuando tú vas a empezar a hacerte popular es para hacerte popular. Y vas a empezar a hacerte famoso para que tu idea sea la famosa lo más rápido posible. No puede ser despacio. Y peor hoy en día con las redes sociales. Hay gente que sigue tratando de hacerse famosa en Twitter. Y Twitter ya no existe. O en MySpace. MySpace ya no existe. No te puedes ser famoso ahí. Te tienes que ser famoso en Facebook. Y Facebook va a desaparecer en 4 o 5 años probablemente. Entonces va a haber otra red social. Tú necesitas moverte lo más pronto posible. Trending Topic dice Alexander exactamente. ¿Cómo haces entonces para que tus ideas sean famosas? Primera regla. Ley de pocos. Como te dije, las epidemias no se propagan por sí mismas. Dependen de tres tipos de personas. Dice este autor. El primero es los conectadores. Con eso mucha gente que cree en él. Es decir, figuras públicas. Literalmente son figuras públicas. Necesitas figuras públicas para hacer una idea famosa. De hecho, uno de mis mentores. Estoy modelando la idea de este mentor. Ya la vamos a ver próximamente. Pero utiliza solo personalidades famosas para promover sus productos y servicios. Probablemente puedes acceder a personalidades famosas. Quizás no puedes acceder a personalidades famosas. Entonces, utiliza el grado adecuado. Dependiendo de la posición tuya. Si no puedes contratar, ya no sé, a las Kardashians. Entonces no hagas eso. Pero puedes contratar a la persona más famosa de tu país, por ejemplo. O contratar a la persona más famosa de la televisión. Si fuera el caso en tu negocio. O alguien que sea popular, más popular que tú y que ya tenga una audiencia. Eso es fundamental. Muchísimas veces a mí me contratan, de hecho, para hacer la imagen de lanzamientos de distintos productos online. Productos de emprendimiento, productos de negocios. Entonces, muchos de los productos que tú ves que yo promuevo, ni siquiera soy yo el dueño, el creador de ellos. Pero sí me, por así decirlo, contratan para hacer la imagen de esto. ¿Por qué? Porque saben que hay miles de personas que siguen el Club de la Miente, que siguen este movimiento. De hecho, ahora estoy trabajando con tres empresas diferentes que estamos lanzando sus productos, sus servicios. Y nada más somos la imagen de esto. ¿Por qué? Exactamente eso. El primer secreto para que tu idea sea popular es los conectadores. Gente que ya es popular, que tiene seguidores, gente que cree en él y puede recomendar, por así decirlo. Siguiente, segundo, los enterados, dicen los especialistas en información. Necesitas tener gente que sepa exactamente cómo hacer popular una idea, que tenga conocimientos. Por ejemplo, en el caso mío, sería conocimientos de producción, conocimientos de criptomonedas. Dice el dinero del futuro hoy. Gente que tenga conocimientos. ¿Por qué? Porque necesitas tener esa autoridad de respaldo detrás. Te voy a poner ejemplos. Cuando una enfermedad se hace muy popular o cuando una solución social se hace muy popular, siempre hay aquellos expertos detrás de que están dando y diciendo información al respecto de eso. O en la política, cuando un político se hace muy popular, siempre están los famosos expertos en la política hablando. Si ellos no tuvieran a esos expertos de la política, realmente la idea no es eso popular porque no tiene sustento para la población o para la masa. Entonces, básicamente, él, Marco Blavo, le está diciendo todos los secretos y trucos para que puedas hacer tu idea popular. Necesitas una persona que ya sea popular, que sea reconocida. Necesitas alguien que sea una autoridad y que diga al respecto de ti. Y necesitas, obviamente, vendedores. Esos son los encargados de convencer al mundo. Literalmente, los que están todo el tiempo, todo el tiempo ofreciendo productos, ofreciendo servicios, los que están todo el tiempo hablando directamente con los clientes. Esos se llaman vendedores. Y son los tres secretos para poder hacer que tu idea sea famosa. Una personalidad pública, alguien que te recomiende y sea autoridad, y los vendedores captando a toda esa gente interesada. Y, de hecho, da varios casos de estudio, es el señor Malcolm Gladwell, al respecto de este tema. Me encanta la regla número dos y es el factor de pegajosidad, le llame él. El factor de pegajosidad son cinco puntos que necesitas para que tu idea sea popular, sea famosa. Anota estos cinco puntos. Esta es la parte que a mí más me gustó. La parte que a mí más me gustó de todas. Si quieres vender más, si quieres ganar más dinero, si quieres que tu idea sea famosa, necesitas implementar estos cinco secretos de pegajosidad. Muchas veces yo digo que cuando tú lees un libro, lo más importante es que tengas una sola idea que cambie tu comportamiento y con eso ya vale la pena. Pues esta es la idea que yo considero la más importante de este libro. Al menos la que más va a servir para mi negocio, el factor pegajosidad. ¿Cómo puedes hacer que esta idea se implante en la mente de miles de personas para que tu negocio prospere, para que sea algo comentado y platicado por todo el mundo? Anota entonces estos cinco puntos. Déjame aquí tus comentarios si quieres saber cuáles son los cinco elementos del factor pegajosidad. Dime, yo quiero el factor pegajosidad. Ponme en los comentarios a ver si, ¿cuántos pueden escribir pegajosidad? Déjame en los comentarios, quiero el factor pegajosidad y te voy a decir cuáles son. Los cinco secretos para que un mensaje publicitario se vuelva pegajoso son bien sencillos. Secreto número uno, los presentan una y otra y otra vez de diferentes maneras. Muestran el producto, luego de eso muestran el producto, luego de esto muestran el producto, luego de esto muestran el producto, luego de esto muestran el producto, etc. Entonces presentan el producto una y otra y otra y otra vez, están todos los días al frente del público. Están todos los días al frente de la gente. Segundo secreto para que un mensaje publicitario se haga famoso, saturan los medios. Ese me gustó y también tiene toda, toda la razón. Saturan los medios. Hay un programa, de hecho, uno de los mentores míos que estoy viendo mucho últimamente y es que cuando voy a Facebook, ahí está la publicidad. Cuando voy a YouTube, ahí está la publicidad. Cuando voy a Google, ahí está la publicidad. Entonces literalmente no puedo dejar de verlo, este producto, hasta que lo compro. No puedo dejar de verlo, en todos lados, es lo único que me aparece, literalmente. Entonces en mi cabeza está solo eso, solo eso, solo eso. Aunque no le haga caso, aunque no me guste. Poco a poco, mientras más lo veo, el producto me va impactando más y me voy convenciendo de comprarlo. Tercero, lo relacionan con personajes famosos o incluyen elementos cómicos. Decide una de dos. Si por ahí no puedes contratar a la persona más famosa de tu país, hazlo cómico. Si lo haces cómico, te voy a poner un ejemplo, Open English, me encantan sus anuncios. ¿Por qué? Porque son cómicos. Y te acuerdas de la marca. Se te queda pegado. Y estás incluso repitiendo los chistes con tus amigos o familiares. Si no puedes contratar a un personaje famoso para que sea la representación de tu marca, entonces hazlo cómico. Eso hace que sea pegajoso. Cuarto secreto, hacer varias pruebas. Hacer muchas pruebas, intentos de diferentes maneras. Puede ser que lo promuevas de una forma y no funcione, que lo promuevas de otra forma y no funcione, que lo promuevas de otra forma y no funcione. Robert Stephens, uno de los famosos publicistas, que te digo, de todos los tiempos, decía que si algo no vende sin publicidad, no va a vender con publicidad. Entonces tienes que tener una idea clara, algo específico, algo que sabes que está funcionando para poder ponerle publicidad. Y de hecho, ese es el secreto número 5 para hacer tu idea pegajosa. Gastar millones de dólares en publicidad. Gastar millones de dólares en publicidad. Así de sencillo. No tienes que gastar tus millones de dólares. Quizás no tienes millones de dólares para hacer que tu idea sea famosa. Los mejores productos que sean más populares sí gastan millones de dólares en publicidad. Pero si no tienes millones, puedes gastar miles. Si no tienes miles, puedes gastar cientos. Si no tienes cientos, puedes gastar decenas de dólares. Pero sí necesitas invertir dinero, gastar dinero en publicidad. Así como se dice, ¿no? Invertir. Hay gente que dice, ay no, gastar no, invertir. No es así, chicos. Cuando yo hago una campaña publicitaria, muchísimas veces el dinero nunca me regresa. Sí, simplemente para que la marca se haga popular, para que la gente lo vea todos los días, mi producto, y diga, bueno, ya lo compro. O sea, para que me deje de salir la publicidad. ¿Me entiendes? Entonces, sí, a veces hay que gastar dinero en publicidad, no solo invertir dinero en publicidad, porque tu marca tiene que llegar a la gente. Tiene que hacerse popular, si no nadie la va a querer, algo que la gente no conoce, no lo quiere. Y bueno, la regla número tres, la voy a resumir realmente, el poder del contexto. Hay tres elementos para que una epidemia o una idea se haga famosa. Y es primero, magnifica la importancia de una idea, porque eso brinda la sensación de que todo el mundo está hablando de ella. Cuando tú hablas solo de una idea, una idea, una idea, una idea, pareciera como que todo el mundo te da esa percepción de que toda la gente habla de eso. Segundo, ayuda a simplificar una idea. Cuando haces simple este elemento, haces que todos entiendan la información, lo que estás tratando de lanzar. Las ideas más complejas se han hecho simples y se vuelven populares. Las ideas más complejas se difunden en una sola idea, y lo que pasa es que la gente piensa que todo el mundo habla de eso. Y solo ven eso. Y creando ambientes para que hablen de estos productos y servicios. Bueno chicos y chicas, espero que te haya gustado muchísimo la transmisión. A mí me encantó, ya aprendí muchas cosas con Malcolm Gladwell y The Tipping Point. ¿Por qué las ideas se hacen famosas? ¿Por qué las ideas se hacen populares? ¿Y cómo puedes hacer para que tu negocio prospere con esto? Chicos, chicas, tengo esta semana el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart. Déjame saber si te interesa aprender gratuitamente cómo ganar dinero con Hotmart. Si es así, mándale un mensaje aquí a la fanpage. Podemos hacerte una llamada 100% gratuita. No consulta una llamada para que puedas tener información de negocios en internet. Uno de mis asesores te va a llamar, no te va a cobrar nada. Simplemente va a escucharte, va a entender cómo es tu negocio, cómo estás viviendo tu vida, cuáles son tus metas. Y cómo podemos ayudarte, cómo nuestros programas de capacitación, nuestras estrategias de hacer negocios en internet te pueden ayudar a crear tu negocio, a vender más con tu negocio y a generar mucho, mucho más dinero. No tengas miedo, mándame un mensaje y con todo el gusto del mundo te vamos a apoyar. Te pasaste, dice Miguel Ángel, fantástico, qué bueno que te haya gustado. Dale compartir la transmisión para que lleguemos a más personas. El osito te lo agradece, chico. Dale compartir para que lleguemos a más personas. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque los que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy con Marco Glawel, hasta mañana.